M.J. El Soldado de Cristo Costa Rica Music Claro que sí Toma, yo te doy lo que necesitas, boy 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 Antídoto es lo que necesitas El mundo te atrapó y tú no resucitas La calle te jaló, el diablo dice aló Tu corazón más frío que una cerveza rock Antídoto es lo que necesitas El mundo te atrapó y tú no resucitas La calle te jaló, el diablo dice aló Tu corazón más frío que una cerveza rock ¿Qué es lo que te pasa, mi friend? Parece que tus ojos no ven Salte de la calle que no te levanta el tren Hay muchos que juegan de Janstah La calle factura te pasa El odio envenena tu alma Y a lo malo dile ya basta Toma, yo te doy lo que necesitas, boy 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 Antídoto es lo que necesitas El mundo te atrapó y tú no resucitas La calle te jaló, el diablo dice aló Tu corazón más frío que una cerveza rock Él te saca el veneno, mi padre sí que es bueno Toma, recibe lo que te tengo Antídoto fresco, antídoto fresco Él extiende su mano y te saca de la fosa Suelta ya esa vida peligrosa Como la porcina es contagiosa Te traigo salvación escrita en brosa Rosa, rosa, rosa venenosa Enfocarse en el mundo y en todas sus cosas Casa, mujeres, la fama Carro, droga, la plata Todo eso te llama Salud y le entrega tu alma Para stop, detente Es camino de muerte La palabra renueva tu mente Ven a Jesús nuevamente Fue en la cruz donde se entregó Clavado fue el pacto, el pacto de amor Cabello largo, bailado en la sangre Sobre él una corona de espinas que arde Su cuerpo, su sangre, su vida El antídoto para tu vida Toma, yo te doy lo que necesitas, boy 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 Antídoto es lo que necesitas El mundo te atrapó Y tú no resucitas La calle te jaló El diablo dice aló Tu corazón más frío Que una cerveza rock Antídoto es lo que necesitas El mundo te atrapó Y tú no resucitas La calle te jaló El diablo dice aló Tu corazón más frío Que una cerveza rock M.J. en la casa Big House Music Jesús dijo, yo soy el agua de vida Y el que bebe de mí nunca más tendrá sed Su sangre derramada en el calvario Es el antídoto CheloCR.com Antídoto Yeah Antídoto Yeah CheloCR.com CheloCR.com CheloCR.com